Las fuerzas de seguridad dieron un duro golpe a la estructura de la MS-13 en una operación coordinada regionalmente. Fuerzas de seguridad realizaron varios operativos simultáneos en al menos ocho departamentos del país, en el que se capturaron a miembros de estructuras criminales, se incautaron bienes y dinero en poder de la MS-13. Cuatro unidades investigativas han desarrollado casos que se tenían en coordinación con Fiscalía General de la República. Es importante señalar que hemos logrado hacer presencia y captura en al menos ocho departamentos del país, como lo es Aguachapán, Santa Ana, Sonsonate, Chalatenango, San Salvador, La Paz. Se emitieron un total de 274 órdenes de captura a nivel nacional. Entre los detenidos figuran cabecillas de pandillas, abogadas y un agente de la PNC. Podemos señalar a dos gatilleros de relevancia, los cuales están implicados en al menos tres homicidios, cada uno como el señor William Eleazar Cruz Mancilla, Álex El Gallina, y Manuel Villalta Lara, Álex El Villalta, en los cuales cada uno de ellos se ven implicados en tres homicidios. Importantes bajas en este caso por parte de la estructura, considerando la incidencia delictiva que ha tenido en las últimas semanas el sector de Cuscatanzingo y mexicanos. Martínez aseguró que con estas detenciones se logran esclarecer más de un centenar de casos, como homicidio, secuestros y otros más. Al menos 101 casos de investigación, los cuales podemos resaltar 39 casos de homicidio, 29 casos de proposición y conspiración al delito de homicidio, un caso de secuestro e importante trabajo que se está haciendo es esclarecer 12 casos de hurto de vehículo, esto por parte de la División Central de Investigaciones, en los cuales se está impactando a una banda que se dedica a este rubro. El operativo se realizó en el marco del Plan Escudo Regional, que fue acompañado por las Fiscalías de Honduras y Guatemala, que combaten acciones criminales generadas por esta organización delincuencial.